Hola. ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? No. ¿No? ¿Estás bien? Sí. Eso, que quiero personalidad. Quiero a Matías. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo estás, Matías? Bien. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Estás bien? Maduro, un pelado fuerte. ¿Pelado muy fuerte? Sí. Ok. Tienes un hombrecito fuerte en la casa. ¿Qué nos vas a cantar? Hoy le voy a cantar Entre Tú y Yo de Salserín. Entre Tú y Yo de Salserín. La vida sonrió a través de tu mirada e inesperadamente era posible. Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida. El camino está abierto entre tú y yo. Y si todo era perfecto porque me cambió el destino, se desvaneció en mis manos el latido de tu amor. Un contacto inesperado que borró de mi pasado. Se me pierde porque otros... Espérate un momentito antes de que entres al coro. Usted es su mamá. ¿Qué haría usted por su hijo? Lo que sea. Acompáñalo de adelante y usted va a hacer la coreografía de la salsa que él está cantando. Dijo que estás llorando, estás en el escenario y no me llores. Sigue la canción por donde... No perdona nuestra unión, no perdona nuestra unión, no perdona. Exacto. Vamos, mami. No perdona nuestra unión, no perdona. El camino está abierto entre tú y yo. Exacto. Este amor va a ser inmenso entre tú y yo. Qué birra que... No habrá muro de concreto entre tú y yo. Mira eso. Este amor que es tan extraño es solo entre tú y yo. Ok, 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 Matías, ok. Sí. Mira lo que te voy a decir a ti, niño fuerte de ocho años. Tú tienes algo que encanta. Párame eso ahí. Pásame el ceguito de la cosa que este peladito está volando. Este peladito está... Encanta conmigo. ¡Venga a buscar tu papelito! ¡Venga a buscar tu papelito! ¡Eso! ¡Felicidades, Matías! ¡Felicidades, Matías! ¡Felicidades! Sigues en la película, sigues preparándote, sigues practicando, ¿ok? Esto no termina aquí. ¿Está bien? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Omar. Omar. ¿Cuántos años tienes, Omar? Once. Once. ¿Y qué nos vas a cantar? Es de Cristina Aguilera. Ah, ¿y cómo se llama la canción? ¿Se te olvidó el nombre? Sí. Bueno, tranquilo. Tú, cuando estés listo, este es tu escenario y le das. Para ti, lo que ves de mí es la realidad, más aún no conoces el papel que la vida me hace actuar. Siendo así, yo puedo volar mi mundo exterior, pero el corazón jamás. Ay, no reconocí a quien vi frente a mí, mi reflejo no mostró quién soy en verdad. Sí, Omar. Uno, me encantó la canción, se llama Reflejo. ¿Ya te acordaste? Sí. Bueno, esa canción es muy, muy especial. Me acuerdo de las épocas de Canta Conmigo, de aquellos años. Un par de años atrás. Es un par de años atrás. Y me gustó esa lección. ¿Cómo aprendiste a cantar? Yo veía videos en YouTube de Mónica Nieto. Ah, por eso es que me acuerda, porque Mónica cantó esa canción en el 2009. Yo sabía. Bueno, Omar, te tengo que decir una cosa. Tienes una voz impresionante. No sé dónde estudiaste, dónde aprendiste. Por YouTube. YouTube, bueno. Hay tutoriales. YouTube University, porque, o sea, de verdad, que tienes, como dice el profe, melismas. Le pones adornos a tus canciones y eso hace que la canción se haga tuya y que sea tu propia versión. Y eso es muy importante para Canta Conmigo, porque queremos niños con personalidad y con creatividad. Señora, ¿usted qué cree que va a decir ella? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Asegura? ¿Segura de eso? Tu mamá tiene razón. Pasaste, Omar. ¡Gracias! ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades, Peque! ¡Chao! Hola, Coquette. Necesita Coquette. ¿Cuál es tu nombre? Heysel Zárate. ¿Cómo, cómo, cómo me dijiste? Heysel Zárate. ¡Héysel! ¡Héysel, tú eres un estuchito lindo de niña! ¡Qué linda eres! Tengo miedo. ¿Qué canción vas a cantar? Como la flor. Ah, como la flor. Como la flor. Vamos con como la flor. Ya sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te lo dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. ¡Listo, Heysel! A mí me da cosa tu mamá, porque tu mamá está así, ¿ve? Le va a dar como un yello. Te está dando un yello, te está dando un faracho. ¡Afónica! Hasta difónica. Ella está afónica. Ah, ok. O sea, no. Yo no la escucho ni una afónica. Esta pez que me llama la atención porque tiene ocho años y no todo el tiempo audicionan niños de ocho años. Para tener ocho años tienes bastante control de lo que estás haciendo. Tienes un ángel. Me encanta tu lacito. ¿La viste? Me recordó de a ti en el comercial aquel. ¡Ay! De la niña. Hace 30, 40 años atrás, pero gracias. Heysel, yo estoy seguro de que aquí hay unos instructores, profesores mágicos que te van a hacer que cantes más lindo de lo que te acabas de cantar. Estás aceptada. ¡Pasa! Ven, mi reina, ven. Dale a mami un faracho que le va a dar algo. Le va a dar algo. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, mi reina? Caitlin Barzallo. ¡Hola, Caitlin! Aquí te tenemos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. ¿Qué nos vas a cantar, Caitlin? Voy a cantar Rolling in the Deep de Adele. Adele, pues. ¡Adiós! There's a fire starting in my heart, reaching a fever picture's breaking me out of the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll let your shit burn. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever picture's breaking me out of the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. Cause I can't help feeling we could have added eye rolling in the tea. You had my heart inside of your hands and you played it to the beat. Mi estimada Caitlin, creo que tienes una voz linda. En consenso, los jurados, estamos considerando que... ¡Pasaste! ¡Bien! ¡Muy bien! Ven acá, querida. Toma tu pase verde. Gracias. Cóbrate de tus zapatos. ¿Qué? ¿Bailas ballet? Sí. Muy linda. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Qué linda. Ok. Buenas tardes. Hola. 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 ¿Cómo es tu nombre, mi reina? Dana. 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 Ok. Dana Rodríguez. ¿Qué tienes para cantar hoy? Qué bonito cuando te veo, ay. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito pensar que estás aquí. Junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito sentir que estás. Ok, Dana. Este... Me gusta lo que proyectas. Tienes una voz muy bonita. Te mantienes en afinación. Creo que tienes posibilidades de trabajar en esta situación de Canta Conmigo. Me gustaría escucharte próximamente. Así que, ¿qué tal si te digo sí? Pasaste. Bienvenida, Dana. Felicidades. Muchas gracias. Tienes una voz muy linda. Sí, te ves muy linda. La segunda canción fue la que... Sí, la segunda. Fue la que lo logró. Escoge bien tú tus canciones. Chao. Chao. Sí, es linda. Sí. Sí, está súper. Gracias.